Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes, peliculeros y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos un viernes más a nuestra revisión de la segunda temporada del Mandalorian del universo de Star Wars. Además ahora os vamos a poder publicar todas las noticias y novedades del canal no sólo en arroba cine punto de giro, nuestra comunidad de Twitter, sino en nuestra comunidad de YouTube porque ya somos más de mil y se nos ha habilitado. La gran pestaña de comunidad así que os iremos informando tanto de este vídeo como de los sucesivos que vayamos publicando. Vamos allá, vamos a este capítulo 4 de Sieg el asedio que está dirigido por Carl Weathers. ¿Qué diréis? Ostras, me suena ese nombre. Claro, Carl Weathers es nuestro querido Griff Carga, es uno de los personajes que ya vimos y se quedó como apoyo y gran amigo de mando en la primera temporada y que han querido rescatar en este segundo episodio. Lo han querido rescatar porque es el episodio que él mismo dirige y ha dicho pues mi personaje tiene que aparecer o sabía ya nuestro querido Favreau que iba a ser el episodio. Este personaje ha dicho venga delego como delega siempre y te voy a dejar a ti al cargo de este episodio. Pues cualquiera de las dos nos vale. El caso es que se pone al frente. No había tenido experiencia, por lo menos que yo haya encontrado como director antes, pero lo que sí os puedo asegurar es que la estructura básica de este capítulo responde a la misma que hemos visto tanto en dirección como en montaje como en postproducción de todos los capítulos que hayáis podido ver anteriormente. No hay nada distinto, no hay nada diferente. Sigue escribiendo John Favreau y la estructura en cuanto a tramas, montaje de giros, de persecuciones, desarrollo, recursos cinematográficos que ya vamos a llamar los recursos mandalorianos porque ya hemos dejado que por cierto si no tenéis constancia de mis análisis anteriores voy a hacer referencia a muchas cosas que ya he dejado como bases en las que si no entras no puedes jugar bien en esta serie, no vas a seguirla o no vas a apoyarla en mis anteriores vídeos. Así que en la caja, aquí en la caja de comentarios, tenemos siempre la lista de reproducción del mandalorian para que veáis mis análisis y ya sepáis un poco sobre qué base planteo todos mis comentarios en la que yo he decidido jugar. Traerosla aquí todos los fines de semana porque además le estáis dando mucho amor, muchas gracias, pero para que entendáis un poco qué sistema utiliza el mandalorian sobre el cual voy a ir sumando o restando cositas que vaya encontrando los capítulos de acuerdo entonces en este nivel de estructura como os digo si hay alguien que entienda un poquito más siempre os agradezco los comentarios de apoyo de cosas que yo me he saltado o que no sé y vosotros si si veis pequeñas diferencias de dirección decídmelo decídmelo porque si se ha notado porque el anterior la chica que dirigió pues no es igual parece que este tiene un tono yo sinceramente no lo veo veo una pizarra muy clara un esquema muy claro que siguen los mismos patrones que seguramente tengan que ver con Favreau y con decisiones también superiores de Disney seguramente y que pues a cada capítulo le toca un director de turno pero que todo está muy preestablecido ya que el director básicamente se pone detrás de la cámara dice acción y corten y poquito más aparte de en este caso además actuar vale que es es un puntazo también estrategia imperial le he llamado yo a este episodio que se llama el asedio y como siempre voy a empezar por el friki fandom qué referencias tenemos de la saga star wars que nos presenten en este capítulo bueno pues no va a ser de los más poblados de referencias pero por lo tenemos unas cuantas vale por lo menos tenemos unas cuantas esa unidad c3 dando clase a los pequeños en el planeta nevarro que me decís maravilloso ahí lo vemos además con voz femenina curiosamente y ahí es donde van a dejar a baby yoda vale qué más pues tenemos una raza a la que quiero plantear y os voy a poner aquí la foto para que la veáis vale una raza que quiero lanzar a vosotros seguidores de la saga star wars que tenéis una enciclopedia mucho mayor que la mía de star wars en la cabeza qué raza es ésta se nos ha presentado antes en el universo star wars la conocemos porque a mí me suena pues no sé si verla en en la taberna de mosais lee o quizás si tiene un peso mayor en alguna parte de la saga que no haya visto de algún libro quizás o de las sagas animadas de clone wars o rebels que me estoy poniendo al día también con ellas porque me apetecía mucho ya me tocaba entonces si sabéis estos bichos que vais a ver por aquí a qué raza pertenecen que son los bandoleros que o maleantes que se nos van a presentar como ladrones al principio del episodio os agradezco cualquier comentario vale para saber si es un guiño directo a una raza que ya conociéramos de star wars sobre todo a los seguidores más detalles las naves vamos a ver vamos a volver a ver speeders de arena como los de tatuín vamos a ver tie fighters en acción y al final incluso vamos a ver unos ex wing vale y además en modo persecución también tanto con un vehículo de carga imperial como esos tais persiguiéndole y que funciona pues un poquito como valga la redundancia en serie parece un trabajo de cinta transportadora tipo los tiempos modernos de charlotte a principios del siglo 20 pues un poco eso no creo que sea así se han establecido los engranajes y que no se salen mucho de ahí y por supuesto por supuesto como no como no cerrar este friki fandom con ese plano del destructor imperial desde abajo ya tan clásico en star wars quizá no tan largo como otros que podamos recordar no pero desde luego sí en un guiño claro que ya no es sólo un recurso del mandalorian es un recurso que se ha usado en star wars siempre y que todo fan puede agradecer en la zona de a rescatar tengo muchas cositas que mencionaros porque en este capítulo volvemos a tocar trama principal como el anterior y ya sabéis que para mí eso me enamora cuando tocan trama principal y te ponen sobre la mesa lo más importante o un dato más al menos de la trama central a mí yo ya me voy porque como os he dicho la estructura está planteada es una estructura que funciona para todo el mundo no sea la manera que tiene de funcionar ya lo he dicho en otros en los capítulos anteriores ya lo digo los podéis visitar vale esta formato conclusiva esta forma muy conveniente en muchos casos esta forma que no está demasiado trabajada ni es demasiado profunda pues puede hacer que desconectes de la serie pero como tiene muchos elementos de fan y es una serie para fans también es fácil que como fan conectes pero si entras además en este juego de estructura ya todo muy sistematizada y que todos los capítulos te presentan un poco lo mismo aceptando eso puedes tirar y puedes jugar entonces que te rescaten más allá de una aventura cerradita algo que tiene que ver con toda la trama principal por siempre se agradece si estaba si habíamos visto a boca tan en la anterior aquí vamos a ver de nuevo al imperio y vamos a ver por supuesto hacemos guidión interpretado por ján carlos posito y un dato fundamental que no sabíamos hasta ahora cuál es ese dato pues el dato que vamos a ver es que la sangre o bueno si es la sangre en realidad de baby yoda la estaban utilizando por eso le requerían tanto y le persiguen con tanto a inco para intentar crear una especie de seres humanoides en los que no sé si han cogido cuerpos y lo han mezclado con la sangre del baby yoda para intentar crear una super raza o han partido de cero y han intentado hacer un desarrollo genético a partir de la sangre de baby yoda para hacer lo que parecen ser soldados o así se nos muestra o súper soldados vamos a decir al final cuando vemos a ján carlos posito en ese pasillo enorme con todos los todos los una especie de clones vestidos completamente de negro y tal por cierto ese traje de ján carlos posito con esta parte frontal que recuerda un poco a dar vader siempre dejando ahí guiñitos aunque obviamente no estar vader vale y bueno en un papel que ya estamos hartos de ver a ján carlos posito no esa frialdad esa contención absoluta de malo malo inteligente no malo que lo manipula todo ya no los días y breaking bad y parece que de momento no quieren sacarlo de este de este personaje o de este a qué tipo no funciona más o menos un poco igual pero a mí sinceramente como mosquitio pues lo compro y y voy con él vale también vamos a ver para rescatar en este caso aparte de esto de la trama principal pues nuestros queridos amigos que ya conocimos de mando en la primera temporada y que aquí se rescatan los amigos del planeta nevarro que va a ser esta cara dune que se ha convertido la marshall del pueblo han conseguido establecer una zona dentro del planeta bastante tranquila en la que se respeta el orden en la que se siguen un poco las leyes y que la que ya se encarga de castigar a los que no lo hagan y luego nuestro querido griff carga que es el director vale que es que es carl weathers en una especie como él mismo se dice de clérigo que intenta mantener un poco el buen desarrollo una especie de alcalde clérigo de la ciudad que mantiene un poco el buen rollo el buen ambiente no en en todo en todo lo que sucede en este en esta vergel un poquito vergel de paz que han conseguido no y y también quería quería rescatar para este capítulo otro recurso dentro de la estructura de acuerdo sumamos ya tenemos unos cuantos tenemos el el carácter autoconclusivo de la serie las conveniencias para hacer avanzar la trama tenemos también el recurso del alivio cómico que en este caso va a ser pinceladas muy puntuales y que bueno en este personaje del hombre anfibio que recordamos de la primera temporada que lo usan en esta pero eso es lo que más me rompe un poco y lo voy a dejar para lo que menos vale pero bueno entra dentro de esta estructura o de este engranaje sistemático de la serie y les le quiero sumar uno más que bueno los baby takers que siempre se encargan de baby yoda vale que en este caso va a ser la escuela donde está esta unidad c3 que os comentaba antes y las persecuciones que importante es para jon fabro para la saga de star wars en general que haya persecuciones ya sea por tierra ya sea por speeder ya sea por el espacio con las naves da igual y en este caso además vamos a poder ver de nuevo a los x bueno o sea es win los vemos al final en realidad nos vemos en persecución presimos a los tie fighters persiguiendo un vehículo de carga imperial que es el que roban cada dune este es el anfibio que os comento y nuestro querido carga donde han descubierto este especie de laboratorio no en esta base semi abandonada no que es por lo que le han pedido ayuda ya que mando ha ido allí a reparar su nave vale pues es por lo que han pedido ayuda a mando tanto carga como como dun para intentar deshacer ese ese resto o ese coletazo imperial y que su planeta pueda estar tranquilo de verdad tranquilo del todo no rescatar también dentro de este apartado la interpretación de jina carano como caradun porque porque creo que este personaje a ver ya he escuchado por ahí comentarios de o pedro pascal te queremos ovación a pedro pascal hoy en una cita en un periódico y es verdad que es muy difícil actuar con una cámara puesta yo solo en una cámara un casco puesto vale en el que no te deja nada de expresión facial y sin embargo los pequeños movimientos que tiene de cabeza o incluso de hombros o con las manos consigue transmitir perfectamente lo que está pasando por dentro de este personaje no cosa que ya es bastante difícil y dentro de que es una serie que no busca profundidad los personajes vale con lo cual en ese sentido funciona muy bien vale pero también quiero rescatar a la gente que si se le puede ver no yo creo que elevarlo a ovación a pedro pascal quizá es demasiado dentro de lo que juega esta serie pues si funciona muy bien pero si lo intentamos comparar un poco con lo que sería una interpretación a nivel general pues tiene su tiene su mérito lógicamente por lo que os digo porque no tiene expresión facial y comunica perfectamente pero no sé hasta qué punto este este término no quizás demasiado rimbombante el de ovación me refiero sin embargo jina carano se le ve la cara y construye un personaje que creo que se funde muy bien entre actriz y personaje esta guerrera que se ha buscado la vida después de un pasado trágico en la guerra y que además ahora se ha decidido poner al servicio de la ley de una ley que han establecido ahí en nevarro y a la que incluso se le ofrece la posibilidad de unirse a la república con ese guiño final que es donde aparecen los deswings y este piloto que intenta investigar qué es lo que ha pasado están fuera del están fuera del borde es un planeta que está fuera del borde pero aún así la república ha llegado a enterarse de un poco que estaba pasando allí y es cuando vemos está este acercamiento ese piloto por lo visto también luchó en alderaan donde también luchó cara dun entonces alderaan que también nos recuerda la saga principal bueno entonces todo esto se funde y creo que ayuda tanto a nivel emotivo a nivel melancólico como al a exponerse a dar un poquito más de desarrollo a uno de los personajes un pelín más de profundidad y en este caso creo que lo defiende muy bien jina creo que lo hace muy bien es un personaje que sobre todo creo que es por ese carisma que la actriz tiene de por sí hace que funcione muy bien que ya lo decía antes con jan carlos posito lo que pasa que estoy deseando verle en otro registro vale porque ya es más o menos tanto en the boys como en como en breaking bad como ahora ya nos estamos acostumbrando a verle en lo mismo solo que pues o con traje bueno con traje tanto en de boys como en bueno en breaking bad le podríamos ver hasta con el uniforme de pollos hermanos pero ahora ya directamente con este traje con estas pequeñas reminiscencias a dar vader en el pecho como moff gideon que me dejo para lo que menos bueno pues en lo que menos como digo dentro de y repito por última vez y de verdad no quiero hacerme pesado con esto la estructura ya está definida lo podéis ver en los capítulos anteriores ya sabemos todo con lo que tenemos que ir o lo que tenemos que decir vale con esto voy porque si no la serie no funciona vale pero dentro de las conveniencias del capítulo que siempre hay pues hay una que me ha hecho mucha gracia y es el elemento del hombre anfibio el hombre anfibio que en principio va con ellos como una especie de bueno vais a ser nuestro transportista pero y nos vas a intentar ayudar pero simplemente como como transportista que acaba entrando en la base de esa base semi abandonada del imperio casi de casualidad porque en principio él quería él quería quedarse fuera pero bueno es como que hacen un par de chistes para decir mira si no vienes o te voy a castigar más con más años de servicio o te va a comer la lava o depende con nosotros y sin embargo luego es la pieza fundamental si no hubiera estado ese personaje dentro no hubieran podido moverse por la base porque tiene ese pequeño usb que todo lo decodifica y ese conocimiento sobre informática que sí que es verdad que ya nos han presentado como un tipo que ha defraudado al propio griff carga pero que como castigo como sabe que se le da muy bien le ha vuelto a mantener dentro de lo que es el sistema que han creado en nevarro y que sí puedes intuir desde ahí que es un gen informático pero pero que no te lo presenten como tal o que ya ojo si te lo presentan así juégalo o sea vente con nosotros porque te vamos a necesitar para esto no que accidentalmente acaba entrando la base y que resulta que sin él no hubieran podido moverse por otro lado que fácil es moverse por una base semi abandonada con ese canutillo que tiene en fin lo que lo que os digo estas estas pequeñas conveniencias que utilizan y que con las que tenemos que entrar también vale si queremos disfrutar de esta serie 100% y nada más hasta aquí os quería comentar sobre sobre esta serie sobre el mandalorian el capítulo 4 el asedio así que forrad de comentarios nuestra caja de comentarios seguid dándonos tanto amor recordad que ya tenemos comunidad aquí seguidnos en la comunidad youtube también en arroba cine punto de giro en twitter y por lo demás que la fuerza os acompañe porque ya sabéis que si os gusta el cine y las series nosotros somos puro cine y puras series yo soy david y esto es punto de giro